¡Bien, hemos dado duro! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡No podemos movernos! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Los hemos dado duro! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Estamos inmovilizados! ¡Hemos perforado su armadura! 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 ¡El enemigo caído! ¡Su blindaje está destruido! ¡El enemigo caído! ¡El enemigo caído! ¡El enemigo caído!